En la primera parte de este programa aprendimos cómo se reproducen las células corporales por mitosis, de modo que las células nuevas contengan el mismo diploide o doble número de cromosomas encontrado en la célula madre. Ahora aprenderemos cómo ciertas células terminales diploides encontradas sólo en los ovarios y testes sufren el proceso similar a la mitosis, llamado meiosis, que resulta en la producción de células sexuales que tienen sólo la mitad del número de cromosomas encontrados en las células madre. En el caso de los seres humanos, las células corporales diploides tienen todas 46 cromosomas, mientras que las células sexuales, el esperma y el óvulo, tienen sólo 23 cromosomas. Esta condición en que los cromosomas apareados están ausentes es llamada la condición haploide de una célula. Cuando dos células haploides, esperma y óvulo, se unen en la fertilización, se forma una nueva célula diploide que luego pasará a por la mitosis una y otra vez. Resultado, creación de un individuo totalmente nuevo. La meiosis es similar a la mitosis de muchas maneras, pero en otras es muy diferente. Examinemos ahora más de cerca algunos de los detalles de este fascinante proceso. Profase 1 La primera parte de la primera etapa de la meiosis, llamada profase 1, comienza igual a como lo hace en la mitosis. Los cromosomas se forman de la cromatina y estos cromosomas contienen ADN duplicado durante la interfase precedente. Mientras la profase 1 está en progreso, suceden dos cosas en las células terminales que no ocurrían durante la profase en mitosis. Primero, los cromosomas idénticos u homólogos forman pares uno con el otro, de modo que los cromosomas altos encuentran su pareja igual que los cromosomas bajos. Este apareamiento de cromosomas homólogos durante la primera profase de meiosis es definido como sinapsis. La segunda diferencia entre la profase 1 de meiosis y la que vimos en mitosis es que parte de un cromosoma apareado puede realmente ser intercambiado con partes de su par opuesto. Este proceso, llamado cruzado, se define como el intercambio de material cromosómico durante la sinapsis y ocurre solamente durante la primera profase de meiosis. Metafase 1. Durante esta etapa, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean sobre el ecuador de las células. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean de una manera completamente independiente. Anafase 1. Durante esta tercera etapa de la meiosis, los cromosomas homólogos formaron cada uno por dos cromátides hermanas se separan, centrómeros intactos, uno hacia cada centro mitótico. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros se separan durante la anafase y las cromátides hermanas se separan como nuevos cromosomas hijos. Telofase 1. Durante esta cuarta etapa de meiosis, cada célula nueva contiene solo uno de cada cromosoma homólogo, y cada uno de estos cromosomas consiste todavía en dos cromátides hermanas. La quinta etapa de meiosis es la profase 2. Sigue las huellas de telofase 1, sin una etapa interfase entre medio de ella, como sucede en la mitosis. Esto significa que el ADN de los cromosomas en las dos células profase no ha sido duplicado, y esto explica el por qué las células de los cromosomas de profase 2 no produjeron cromátides hermanas nuevas. De ahora en adelante, la meiosis sigue las mismas etapas que la mitosis. Metafase 2. Durante la sexta etapa de meiosis, los cromosomas se alinean sobre el ecuador de la célula y ahora los centrómeros se dividen. Anafase 2. Durante la séptima etapa de meiosis, los centrómeros se separan por primera vez, y ahora las cromátides hermanas se vuelven cromosomas hijas. En tanto, se mueven hacia los polos opuestos de las células. Telofase 2. Finalmente, durante esta última etapa de meiosis, se forman nuevas membranas nucleares. Y cuando los cromosomas vuelven a cambiarse en cromatina, podemos ver que se han producido cuatro nuevas células sexuales de la única y original célula embrionaria diploide. Pero como el ADN fue solo duplicado una vez a través de una serie de dos divisiones citoplasmáticas, el número final de cromosomas en las células sexuales es solo la mitad del número presente en la célula diploide madre. En otras palabras, las células sexuales son haploides. Ahora, cuando dos células sexuales haploides, esperma y óvulo se unen, el óvulo fertilizado contendrá el mismo número diploide de cromosomas encontrado en cualquier célula corporal. La meiosis es muy importante. Capacita a todos los organismos que se reproducen sexualmente. Es decir, que requieren a padres femeninos y masculinos a hacerlo sin multiplicar continuamente la cantidad de ADN en el núcleo. Porque sin la meiosis, el número diploide humano de 46 cromosomas alcanzaría a 368 en solo tres generaciones, creando así un estado muy confuso dentro de la tercera generación de células. La meiosis brinda también un mecanismo efectivo por el cual el ADN de los dos padres puede ser reclasificado y recombinado en nuevas formas y por esta razón no hay dos seres humanos que sean exactamente iguales. La meiosis asegura que cada nueva generación sea única y tenga siempre nuevas posibilidades. El resultado es que cada generación tiene siempre sus propios grandes atletas, científicos, artistas, músicos e inventores. Y por extraño que pueda parecer, la meiosis brinda también un puente físico entre generaciones sucesivas, ya que los padres transmiten una diminuta cantidad de su propia sustancia, su propio ADN, a sus hijos. Final de la parte 2 Sigue un video cuestionario Como resultado de la meiosis se forman células sexuales que tienen el número de cromosomas de las células corporales, los pares de cromosomas idénticos son también llamados cromosomas homólogos. ¿Verdadero o falso? Las células corporales normales son diploides porque cada una de ellas posee uno de cada cromosoma diferente. ¿Verdadero o falso? Durante la meiosis, el ADN es duplicado dos veces. ¿Verdadero o falso? En células de plantas y animales, la meiosis ocurre solamente en células embrionarias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?